¿Qué estás haciendo? ¿Con qué estás soldando? ¿Eh? ¿Con qué estás soldando? Dinosaurios Hay quien dice que no puede haber máquinas así de pequeñas Un palmo Esmau Electrodo revestido Dos kilos de peso Locos ¿Y tú cuánto pagarías por ella? ¿Y cuánto pagarías por ser normal? Vamos a ver Chapa de dos milímetros Electrodo De dos y medio Intensidad aproximadamente 60 amperios Porque la chapa me viene No y Y Y Y Y Y Maravilla, no podemos ir seguido porque con el trozo de 2,5 perforaríamos la chapa, pero es un buen cordón, hay una buena penetración, 2 milímetros. Ahora la misma chapa de 2 milímetros con el trozo de 2 milímetros, bajamos la intensidad. Ahora la misma chapa de 2 milímetros con el trozo de 3 milímetros. Voy a probar a bajar un poquito más la intensidad para hacer un cordón más seguido. Ahora está a 60, que es lo máximo de este electrodo, lo voy a poner a 50. La máquina más pequeña de la China, la máquina más pequeña de la China. La máquina más pequeña de la China. Pedazo de cordón continuo. En chapa, unión a tope, chapa de 2 milímetros. Cordón de 80 milímetros, 8 centímetros. Electrodo de 2 milímetros, 60-13. Máquina la más pequeña de la China. El cordón podría ser más bonito, pero si es más bonito, nos venimos aquí abajo. Soldadísimo. 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 Otra posición. Soldadura en ángulo. Precisamente. Posición. De la ANSI, American Wheel across the Administration. WS. 2 f. Norma europea. PB. Punteamos la chapa, chapa punteada, ¿con qué electrodo, de dos o de dos y medio? Coge, cámara, dos, el electrodo de dos, máxima intensidad de esta posición, de un horizontal en filete, máxima intensidad a este electrodo, que son 60 amperios, 60 amperios por aquí, aquí está. ¡Ruje! ¡Casa, miña, filha! ¡Casa! ¡Casa, miña, filha! ¡Casa, miña, filha! ¡Casa, miña, filha! ¡Casa, miña, filha! ¡Cepillo! 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 ¡Maravilla! ¡Maravilla! ¡Mescahuitas! ¡Qué bonito está! ¡Maravilla! ¡Eletrodo dos milímetros! ¡La máquina más pequeña de China! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y ahora! ¡Dos y medio! ¡Dos y medio! ¡Dos y medio! ¡Dos y medio! ¡Noventa! ¡Noventa! Ah, ahorita 80 Vamos ya Como ruge 80 mucho 80 caca Vamos a bajar un poquito más Porque hay gas Se me movían las chapas Vamos, dale por aquí Aquí se levantaron las chapas Por el calor La dilatación Entonces había aquí un gap Separación Y el cordón perforó Pero aquí no Mira con los ojos La máquina más pequeña De China Mira que bonito Mira que bonito Aquí se ve Que aguas más lindas Que bonito 2 milímetros 2 y medio Con 2 y medio Podríamos usar de chapas De mucho más espesor De 4 y 5 milímetros 2 milímetros 2 milímetros Sería ideal Para esta chapa Y ahora Plato fuerte Plato fuerte Vertical ascendente Vertical ascendente A 2 milímetros No se ve No se ve, ¿no? No hay, no hay Ahora 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 No hay, no hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Dos y medio, dos milímetros. Ahora, dos y medio. La máquina más pequeña de China. Gracias. Un agujero. Vamos a ver. Este es el cordón y aquí lo ideal para esta chapa de dos milímetros de espesor es el electrodo de dos milímetros. Vamos a probar un poquito menos. Otra vez. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Hasta que ardes, hasta que ardes. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. La intensidad de chapa de dos, chapa de cuatro, chapa de ocho. El electrodo de dos milímetros. Dos y medio. Dos y medio. Bueno, esto es todo. Vamos a probar. 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 Vamos a probar.